Ese boy vende tu cadera, me trae loco Me dan ganas de bailar contigo hasta morir En una esquina bien pegado, bien apicado, gustándolo todo Luego tú decides y repites o te quieres ir Pero con él se viene y va, 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 va libre Todo el mundo sabe tu calibre Es una diosa del Caribe que cuando baila se la vive Por eso va, 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 va libre Quiere que todo el mundo la mire Es una diosa del Caribe y cuando baila se la vive Ella menea menea pa' que, pa' que la vea, pa' que Por quien quiere que me la lleve Las explicaciones a nadie se las debe Ya está loca porque su manzana pruebe como eva Y no debo caer en tentaciones yo me atrevo Háblame claro mami sin rodeos Porque las mentiras no las creo Ay, se quedó, se quedó con la pista de la forma en que baila Ese booty dice si dice que no, yo no me puedo concentrar Con él se viene y va, 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 va libre Todo el mundo sabe tu calibre Es una diosa del Caribe que cuando baila se la vive Por eso va, 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 va libre Quiere que todo el mundo la mire Es una diosa del Caribe y cuando baila se la vive ¿Dónde vas? Ven pa' acá la noche acaba Empezar, vamos a chocar por letras, mami Tú eres la más buena que estás, mami Contigo yo me quedo Bailando con la música, todo el mundo sudando Quiero verte hasta abajo, van Toda la suite del hotel ya estoy reservando ¿Qué estás esperando? Bailando con la música, todo el mundo sudando Quiero verte hasta abajo, van Toda la suite del hotel ya estoy reservando ¿Qué estás esperando? Baila como trompo, viste de leona Yo siempre la rompo, sin en las neuronas Muy la desmonta, menos na' Pero da la talla como campeona Con ese booty 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 bonbon Se me sube el azúcar con tremendo bonbon Dile que se le fue la mano el que la hizo El que me bendijo con un paraíso Con él se viene y va, 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 va libre Todo el mundo sabe tu calibre Es una diosa del Caribe Que cuando baila se la vive Y por eso va, 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 va libre Quiero que todo el mundo la mire Es una diosa del Caribe Y cuando baila se la vive Hey, vengo, ya que hay favor Corto mi amor, que me la iba, va, 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 ba, va, va, a la. Gracias por ver el video.